Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejecí No puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro cabrón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro, hago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy, volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy, silbando y sin rencor Y estoy zafando de dolor Me encuentro con la gente que sabe valorar Que de turistas la capital han sabido pagar Y han cargado al fin la cruda realidad De respirar o ching, de llorar a quitar Y empiezo a envejecer, sumando mi verdad Quería por pato ser, con mucha variedad Cadear, me iré a parar Cadeando con dolor Deberíamos saltar de nuevo Haciendo un poco mejor Corre voy, volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy, silbando y sin rencor Estoy zafando de dolor Ah! Que de pasar Y el turismo Una gran parte El turismo Lo signo Lo signo Lo signo Dose Lo signo Passamos Soy el nacional, con todo lo tienes Con su piel, con su gel, con su envejecimiento Puedo evitar el mundo que entra hoy Ya mismo sigo creciendo, soy otro carbo No voy a imaginar la pena en los dedos Como aire pise puro, pero mucho más Voy a tolerar que ya no tengas fe Que se bajen los brazos, que vayan si desme voy Volando por ahí, me estoy convencido de irme Sin rando y sin rencor, me estoy Zafando de dolor Volando por ahí, me estoy convencido de irme Y sin rencor, me estoy convencido de irme Zafando de dolor Zafando de dolor